¡Una bulla! Y se unieron los dos tambores, el Pumba y el Sting Bang. Ese es Sapo Barrigón, lo que le guste es bailar, y cuando escucha el calypso se pone solo a brincar. Salta pa' allá, salta pa' acá, ay salta pa' allá, salta pa' acá, pero que salta, pero que salta, pero que salta, ay salta pa' allá, salta pa' acá. Salta, 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 salta ya, salta pa' allá, salta pa' acá, pero que salta, 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 pero que sal No caiga el fulano, no lo tengo que bailar esta época con Sapo Ok, brincando, 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 brincando Y todo el mundo, manito arriba, 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 arriba ¡Una bulla! Salta pa' allá, salta pa' acá, Sapo, Sapo y Tórico Salta pa' allá, salta pa' acá, Sapo, Sapo y Tórico Ay, salta pa' allá, salta pa' acá, mamá Salta, 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 salta pa' allá Más salta pa' allá, salta pa' acá, Sapo, Sapo y Tórico Ay, salta pa' allá, salta pa' acá, Sapo, Sapo y Tórico ¡Una bulla! ¡Una bulla! Y si la reban para solidificar, no hubiera tanto Sapo Ese es Sapo Títico, hay que tenerle cuidado, si tú vas pa' ciudad a pillar siempre te tienes pillao. Ese es Sapo Títico, hay que tenerle cuidado, si tú vas pa' ciudad a pillar siempre te tienes pillao. Ay, salta pa' allá, salta pa' acá. Sapo, salpito y bo. Salta pa' allá, salta pa' acá. Sapo, salpito y bo.